Madre de Dios Curiosidades y más presenta Danilo Carrera ha encontrado a su princesa y se encuentra más enamorado que nunca ¿Habrá olvidado por completo a Michelle Renaud? Al parecer, el amor entre Michelle Renaud y Danilo Carrera se marchitó de la forma más rápida posible Y es que, mientras la actriz se refugia en los brazos de Matías Novoa El ecuatoriano decidió llevar su faceta amorosa de la forma más reservada posible O al menos, esto pensamos hasta hace un par de días Luego de romper tras varios meses de compromiso, Renaud oficializó a Matías Novoa en redes sociales Y ya hasta hablaron de formar una familia con el pequeño hijo de la actriz ¿Le habrá dolido a Danilo Carrera? Pues todo hace indicar que esa etapa ya está totalmente superada En la presentación de su nueva telenovela El Amor Invencible El ecuatoriano fue cuestionado sobre la actual relación de su exnovia En donde reveló que se encuentra muy feliz de que haya encontrado al amor tras romper palitos con él Me encanta que haya conseguido una persona que comparta las mismas metas Le deseo mucho amor a ella y a su familia Añadió Incluso dejó en claro que no siente nada Cuando le cuestionan sobre los momentos que su exnovia y su actual pareja comparten vía redes sociales Me alegra muchísimo que ella esté en ese momento Solo le puedo desear lo mejor Yo no soy quien para opinar Ojalá que les vaya increíble Añadió Danilo Carrera En otros momentos Danilo también comentó que ya encontró a una mujer que sí lo valora Y que aún no puede animarse a contar más detalles de su relación Puede que sí la haya encontrado Pero no puedo contar nada Yo dije que no quería dar detalles de mis relaciones Es algo que vas aprendiendo Porque hacer pública una relación que debe ser privada también trae muchos problemas No obstante El experto en artes escénicas se animó a contar que se encuentra totalmente enamorado Ya que cree que acaba de encontrar su nueva princesa sacada de un cuento de hadas Yo pensé que no existían Así que estoy contento porque la encontré Estoy muy enamorado Y ella no tiene nada que ver con el medio Reveló Danilo Carrera Ahora tú dime ¿Qué opinas? ¿Crees que Danilo Carrera esté haciendo bien en reservarse a los medios? Haznos saber tu respuesta en los comentarios Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video